Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Callejeando. Comer de forma saludable también es cosa de niños, por eso en el Colegio Sansueña de Zaragoza están llevando a cabo un bonito proyecto para enseñar a los niños a comer bien desde las aulas. Además, lo hacen de la mano de un profesor de lujo. En primer lugar, llevas tres ediciones viniendo aquí a Little Chef. ¿Qué supone también para ti relacionarte con los niños este concurso? Bueno, la normalización de que esto debería haber empezado hace muchísimos años ya en todos los colegios. Normalizar que los niños se atrevan a cocinar o tener relación con los alimentos. Siempre la alimentación había sido algo que iba por libre y en el colegio se comía como fuese o lo que fuese y allá te las buscas. Entonces, los colegios han tomado conciencia de que la alimentación es básico, es fundamental en la dieta de una persona y que tienen que empezar desde pequeño a educarlos. Entonces, venir aquí para mí es un lujo. ¿Los niños qué te dicen? ¿Acostumbran pronto? ¿Te dicen que les gusta? ¿Qué te dicen los niños cuando vienes? Bueno, los niños dicen de todo, los niños juegan. Sobre todo lo que hacen es normalizar que pueden tocar una verdura, que pueden cortarla, que pueden tocar un alimento, que lo pueden reutilizar, que lo pueden saltear, que pueden hacer lo que quieran con ello. Esto es lo importante. Y para los niños, dependiendo de la edad, se están jugando. Pero ese juego es normalizar y eso es llegar a tu casa luego y que cuando tu madre te ponga poliflor lo normalices y no te suene a raro y tenga que ser o huevo, chuleta y patata. Hay más alimentación y además debemos utilizar que sea variada. Entonces, para mí lo importante es eso. Más que lo que me dicen es que los niños jueguen con todo ello para normalizar que el acto de comer es lo más importante y casi que pueden hacer en su vida. ¿Quiénes son mejores alumnos? ¿Los niños o los mayores? Hombre, siempre los niños. Porque los niños no tienen ninguna manía. No tienen taras mentales y barreras como las tenemos ya los mayores, que tenemos unos tabús tremendos. Uy, yo es que esto ya no. Los niños están en constante aprendizaje. Entonces, cualquier cosa que tú le digas lo van a absorber mucho más rápido que cualquier mayor por esa ingenuidad, por esa capacidad de aprender que a veces los mayores no sé cuándo se corta y ya nos ponemos demasiado temosos. Uy, yo esto. Y los niños jamás dicen uy, esto. Al contrario, es un juego, es un aprendizaje, es una manera de realizarse nuevamente, es una manera de socializar todo. Con lo cual, un niño, un niño para aprender siempre es mejor un niño. Y, por último, te han reconocido el trabajo con un premio recientemente. ¿Qué significa para ti este reconocimiento? Bueno, un orgullo todo lo que sea que te den un premio. Entiendo que lo daban por los valores que representa el programa Masterchef. Yo lo recibí, pero se lo podían haber dado a Jordi, a Samantha o a Eva, cualquier persona que hace el programa, porque todos estamos en ese mismo barco. Me lo dieron a mí, en mi persona, y yo lo cojo en nombre de todos los que hacen Masterchef, que es ese reconocimiento al esfuerzo y al trabajo por hacer un programa de entretenimiento donde aparezca la cultura gastronómica. A través de un talent show, a través de, lógicamente, la televisión tiene unas maneras de hacer, pero puede haber un trasfondo bonito, blanco y con sentimientos y yo creo que este programa lo cumple. ¿Te gusta la fruta? Sí. ¿Comes mucha fruta? Sí. Ah, está muy chata, ¿verdad? Sí. Y por aquí, ¿quién más come fruta? ¿Tú también? ¿Te gusta mucho? Eh, sí. ¿Y cuál es tu plato favorito? Mmm, melón. ¿Cuál es tu plato favorito para cocinar? Ah, tortilla de patata. ¡También! ¡Qué bien! ¿Y aquí qué vais a hacer? Cuéntame un poquito, a ver qué vas a hacer hoy. Ah, hoy vamos a hacer fresas, plátano, kiwi, cocotón, cereales y yogur. ¿Cómo te llamas? Elena. Elena, ¿tú cocinas en casa? Sí. ¿Ayudas? ¿Sí? ¿Y qué sueles cocinar? A ver, ¿a qué ayudas? Muchas cosas. ¿Sí? ¿Postres? ¿Te gustan hacer? Qué rico. A ver, ¿cómo os queda esto? ¿Vale? ¿Luego lo vais a probar? Sí. Vamos a hacer un taller de cocina y vamos a hacer una tapa. ¿Sí? Y luego te vamos a comer. Y a ti, ¿qué te gusta cocinar? De todo. ¿Qué plato favorito para cocinar? Cereales. ¿Sí? Un postre. ¿Un postre? ¿Qué vais a hacer? De frutas. De frutas. A ver, contame un poquito, ¿qué frutas son? A ver. Si hay un kiwi, cereales y platano. Y me lo he contado. Y me lo he contado. Oye, ¿y coméis estas frutas en casa? Sí. ¿Os gustan mucho? Sí. Voy a probar el kiwi y me ha gustado. ¿Es la primera vez que lo pruebas? Está muy rico, ¿verdad? Oye, ¿y en casa coméis estas frutas? Sí. ¿Cómo te llamas? Pelén. Pelén. A ver, León, explícame un poquito. A ver. Dímelo, ¿sabes los ojitos? A ver, explícadme. ¿Y me sabéis decirle las frutas que hay ahí? Sí, con la harina. ¿Con la harina? ¿Qué más? A mí me gusta perder aquí todo. Sus calles, comercio y hostelería hacen del Distrito Universidad una de las zonas más transitadas y más conocidas de Zaragoza. ¿Es esto una responsabilidad extra? Hemos hablado con Enrique Collados, presidente del Distrito Universidad, para preguntarle por este y por otros muchos temas. Nos encontramos con Enrique Collados, presidente del Distrito Municipal Universidad. Gracias, Enrique, por acompañarnos. Pues muchas gracias a vosotros y a ti, Victoria, por llamarnos y estar un ratillo con vosotros contando las cosas del Distrito. En primer lugar, se trata de uno de los barrios más céntricos de Zaragoza y, aparte, el más conocido. Está la Universidad de Zaragoza. Ahora, ese distrito es uno de los más grandes y, aparte, es muy transitado por los ciudadanos por su cercanía al centro de Zaragoza. Supongo que esto es algo muy positivo para el distrito, pero a la vez conlleva cierta responsabilidad, ¿no? Bueno, efectivamente, como tú dices, el Distrito Universidad es un distrito que tiene mucho equipamiento de ciudad y, sin embargo, carecemos de equipamiento de distrito en sí. Efectivamente, pues tiene, pues fíjate, tenemos el auditorio, tenemos los dos grandes hospitales, clínicas, tenemos un montón de colegios, tenemos, como dices, la Universidad, el auditorio, el Parque Grande, tenemos la Romareda y, sin embargo, pues tenemos unas carencias, como puede ser, y además históricas, como puede ser un centro de mayores, que es el único distrito que no tiene de toda ciudad. Como me decías, el Distrito Universidad es el único que no tiene ni biblioteca ni centro de mayores donde puede reunirse. Es una reivindicación histórica y ¿qué ocurre que se sigue sin construir, sin llevar a cabo? Sí, bueno, esto, como tú bien dices, es una reivindicación histórica desde hace mucho tiempo. Es más, hay un proyecto que consta y está en urbanismo, creo que es del 2008. Está el terreno, además, que está detrás justo del seminario, al lado de un centro médico municipal, pero que no se hace, no se hace porque nunca se ha puesto, en todos los años que llevamos, una consignación presupuestaria, por lo menos para iniciar ese proyecto. Aparte de la biblioteca o del centro de mayores, ¿los vecinos qué reivindicaciones urgentes le hacen? ¿Qué necesitáis para el distrito? Vamos a ver, yo, relativamente, estamos contentos porque se ha trabajado muchísimo y, además, tengo que decirlo, que se ha hecho por unanimidad de todos los grupos. Ahí estamos, Partido Popular, esta mayoría, está Partido Socialista, está ASEC y está también Ciudadanos. Y casi todas nuestras reivindicaciones se han conseguido. Hay unas cuestiones de las que yo me siento muy orgulloso. Por ejemplo, parece ser que vamos a tener, que es otra reivindicación histórica, también de muchos años, la iluminación de Condes de Aragón, que se ha conseguido después de muchos años que la llevamos realizando. También tenemos que decir que, por ejemplo, el carril vice de Virilante de Hungría, pudimos quitar lo que querían hacer y se dieron cuenta porque era una auténtica barbaridad. Pues pasaba por el cuartel de bomberos, o sea, el cuartel también de la policía local, por encima del auditorio, el campo de fútbol y la línea, vamos, o la calle, que une esos dos grandes hospitales. Era una auténtica barbaridad y se dieron cuenta y eso también lo conseguimos. Y luego, otra cuestión también que se ha conseguido, que es también de muy larga trabajo desde la legislatura ya pasada, con el tema del bulevar, con Gran Vía y Fernando el Católico, que lo conseguimos, pues que entre el distrito centro y universidad, que eran los dos distritos afectados, pues hemos conseguido primero que se plantaran los 90 árboles que habían sido retirados con el tema del tranvía. Conseguimos también todo el tema del mobiliario, los bancos y una parte, por lo menos ya tenemos acabados los jardines de uno de los lados, también del bulevar. Eso también nos ha encontrado y ha sido una lucha de todos los grupos, de las asociaciones y de los vecinos en general. Todos los distritos tienen reivindicaciones, es normal, no están totalmente equipados, pero desde tu punto de vista, ¿crees que se invierte poco en el distrito universidad? Sí, pues mira, tenemos ahí un problema también y que es también, la verdad que es latente y se ha hecho una cuestión fatal. O sea, con el distrito, por ejemplo, es el centro deportivo municipal Gran Vía, que lleva el vaso, pues yo creo que en malas condiciones, roto desde hace mucho tiempo y que, sin embargo, llevamos ya dos años intentando que se iba, por parte del gobierno, que se iba a realizar y está en las mismas condiciones. Un auténtico desdoro, por supuesto. Y luego hay otra cuestión. Yo, por ejemplo, nosotros, como te decimos, al tener estas carencias, y luego también tenemos, por ejemplo, los servicios sociales, están trabajando en condiciones bastante nefastas, por no decir, imposibles. Y, por ejemplo, nosotros hemos pedido que el cubo, porque ahora quedan dos plantas libres, pues que se nos diera, lo reconocieron así el consejero de urbanismo, pero seguramente no nos lo darán. En fin, o sea, hay una serie de cosas que necesitamos, porque hay unas cuestiones, además, la misma Junta Universidad está en un cachín del cuartel de Palabos y no tenemos instalaciones, pues, para atender perfectamente a todas las cuestiones y prácticas ciudadanas que realizamos. Desde hace meses se habla del traslado del rastro a la zona de Romareda. ¿Os parece positivo o negativo? Bueno, me imagino, y aquí estuve, además, en un programa de Aquides Radio, estuvimos hablando de ello. La ciudadanía en general, las asociaciones en particular y los vocales, además, por unanimidad, dijimos que no, que no consideramos que tenía que venir. Después de haber salido del rastro en su momento, pues, consideramos que no había condiciones, y menos ahora, como se han quedado los alrededores de la Romareda, para que vinieran, porque no había capacidad, en fin, y la gente se puso totalmente en contra de esta posición, de que trajeran el rastro a ese sector. Por otro lado, también se habló de la implantación de un caril bici en la zona de violante de Hungría. ¿Por qué lo consideráis negativo? ¿Qué ocurrió con ese...? Bueno, yo, como te he dicho anteriormente, o sea, efectivamente, pusieron el carril de violante de Hungría y nos pareció una auténtica barbaridad. Primero, porque es que no iban a poder salir los camiones de bomberos, porque tenemos allí el parque de bomberos, el parque número 2, tenemos también el cuartel de la policía local, también con salidas y tal, y tenemos, bueno, pues, lo que te he dicho, la Romareda, con todo lo que significa de aparcamiento, los dos grandes hospitales están en esa vía, y luego, bueno, hasta el auditorio, ¿no? Nos parecía aberrante. Es más, nosotros hicimos un pleno, que, por supuesto, la Junta estaba por unanimidad, que no se hiciera, además que tenemos otros carriles bici muy cercanos y que se podía hacer. Así lo comprendió, además, que vino el coordinador de movilidad a ese pleno, y así lo entendió, y se retiró el carril bici de violante de Hungría por donde iba a pasar en principio. Por lo cual, de eso nos encontramos satisfechos, y apuntaron esa razón que consideramos que era importante, ¿no?, con todo lo que te he dicho. Otra de las reivindicaciones era la reparación inmediata del kiosco de la música, que se encuentra en el parque José Antonio La Bordeta. ¿Qué ocurre también con esa reivindicación? Bueno, vamos a ver, yo te voy a decir un poquito, en general, el parque está descuidado. Es un parque, yo creo, emblemático para la ciudad, ¿no? Vamos, yo creo, el más importante, ¿no?, de la ciudad y el primero de importancia. Efectivamente, como tú sabes, hubo un acto vandálico hace tiempo, y este acto vandálico conllevó que se quedó, aparte ya que estaba bastante deteriorado, ¿no?, ya el kiosco no había cuidado, yo lo habíamos dicho en la legislatura pasada también, que necesitaba unos cuidados, además que es un bien VIP. En fin, una serie de cosas, pero ha estado, bueno, pues destrozado durante mucho tiempo. Ahora nos han dicho que va a estar pronto reparado, pero ha estado más de año y pico, o sea, en un estado lamentable, y diciéndonos que ahora sí, que decían que como patrimonio tenía que intervenir por las cuestiones de ser un bien VIP, pero bueno, ahí estamos, esperemos que pronto sea la hora de que le llegue. Pero ya te digo, aparte del kiosco, tenemos muchas fuentes, muchos monumentos que están en un estado lamentable, por ejemplo, en Neptuno le falta el tridente, o sea, cosas que hay un descuido total. Y es más, por ejemplo, en esta legislatura no se ha reunido en ningún momento el plan director, o sea, los que forman el plan director, que es importante para el parque, del parque grande, y no se ha reunido en todos los tres años y medio que llevamos. ¿Cree que el ayuntamiento de Zaragoza se involucra de manera positiva y suficiente en su distrito? Pues yo creo que no, o sea, por todo lo que te he comentado y te he dicho, ¿no? Es un distrito que lamentablemente, como te he dicho, va envejeciendo y necesitamos, nos han reconocido además que es el único sitio donde no hay el centro de mayores ni esa biblioteca, que el primero que se haría sería este, si se hiciera, pero bueno, las reivindicaciones, ahí están. Como te dije también, el tema del cubo, que nosotros decíamos también que se nos prestara ahora que quedan vacíos, pues por lo menos hay una planta y parece que prontamente puede estar la segunda. Y hasta ahora, de momento, pues ha sido oídos todo. El barrio de Arcosur forma parte de Zaragoza. Es una afirmación obvia, pero los vecinos que viven en él no se sienten como tales. Sí que es verdad que es un barrio que sigue creciendo, pero ni siquiera tienen un lugar para reunirse. Los vecinos piden al ayuntamiento que crean un centro de barrio para poder hacer sus reuniones. Bueno, la casa de barrio es una instalación muy demandada para todos los vecinos de Arcosur, porque va a dar una solución muy importante a los espacios públicos de los que carecemos. Nosotros planteamos al ayuntamiento disponer de un espacio multifuncional aquí en el barrio y propusimos esta parcela, que es de tipo social, y dentro de esa instalación que tuviéramos una zona abierta y los vecinos pudieran aquí realizar actividades culturales. Las entidades vecinales y otro tipo de entidades necesitan un espacio en el que trabajar. Y luego aparte puede dar soporte a ciertos servicios públicos. Este espacio forma parte de la red de equipamientos demandados por la plataforma Distrito Sur para atender las necesidades en materia de infancia y juventud. Fue una promesa del alcalde que hizo en la inauguración de la primera fase del potrero y fue acerca de hace un año. Desde hace un año estamos trabajando en este proyecto con el ayuntamiento, pero no estamos encontrando avances ni facilidades en el desarrollo del mismo. Nos hemos asesorado bien y creo que hemos hecho un buen plan de necesidades. Lo hemos presentado y estamos esperando una respuesta. Y algo que se puede realizar con el presupuesto que se estableció hace un año de 300.000 euros. Es una cantidad muy, podríamos decir, simbólica dentro de las grandes cifras que se manejan en proyectos y dentro de un barrio que no tiene nada, nos puede dar bastante servicio. Además, la Casa del Barrio de Arcosur ayudará a las entidades vecinales, culturales y sociales del barrio a desarrollar su actividad, ya que ninguna de ellas dispone de un local u otro espacio municipal. La última reunión la tuvimos el 30 de octubre. De esa reunión salimos y las personas responsables, representantes del ayuntamiento, nos dijeron que tenían que consultarlo con el concejal de urbanismo y a partir de ahí todavía estamos esperando a 12 de noviembre que nos llamen. Lo que no se puede es que este proyecto se vaya dilatando. Hay una partida consignada y lo único que pedimos es algo muy básico. Para nosotros ahora, esta es nuestra máxima prioridad. El Puente de Diciembre es uno de nuestros preferidos para hacer viajes a destinos no muy lejanos. Pero, ¿saben ustedes qué vuelos directos hay desde Zaragoza? Aún quedan muchos días, pero vamos a mostrárselo. Los destinos que más triunfan en esas fechas son aquellos vuelos de un máximo de cuatro horas que permitan no dedicar un día completo a los viajes de ida y vuelta. Según el Heraldo de Aragón, Europa y en este caso dos paseos por Marruecos son las opciones de vuelo charter existentes en esos días festivos desde Zaragoza. Los destinos iniciales eran Dublín, Estambul, Praga, Marrakech, Laponia, Múnich y Berlín, a los que se sumó Venecia y también Estrasburgo. El precio de los paquetes turísticos va de los 599 euros por pasajero a Estambul a los 2.190 del viaje a la Laponia finlandesa. En cuanto a los vuelos regulares directos, se mantienen en esas fechas los cinco que operan el año entero desde el aeropuerto de Zaragoza. Ryanair mantiene sus vuelos a Londres, Milán, Bérgamo y Bruselas. Whish Air viaja a dos destinos rumanos, Bucarest y Napoca. Y después de estas ideas que les hemos dado, los zaragozanos se van de viaje o disfrutan de la tranquilidad de Zaragoza en esos días. Hemos salido a la calle para preguntarlo y que nos cuenten sus planes. Estoy aquí en Zaragoza, siempre. En principio en Zaragoza. Me toca trabajar en el puente. Pues no sé, no lo he pensado. Y hasta aquí el programa Callejeando. Ya saben que la próxima semana nos volvemos a ver para llevarles a casa las últimas noticias locales de nuestra ciudad. Muchas gracias por acompañarnos y que pasen muy buena semana.